Hoy debemos retomar Hoy debemos retomar Esos sueños que nunca nos han quedado Hasta el cielo llegará El camino con estrellas deseará Una nueva etapa seguirá Desafiando a los roces Con intensidad luchemos no creer Mientras estamos y perdemos Más fuerte serás Reconoce todo tu ponte No te frenes ni te culpes nunca Ya hay que acercar nuestra meta Lo desalistarse Enteremos por adversidad Y les gusta tu ponte ¡Nosotras! ¡Gracias! ¡Acaso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Acaso! ¡Gracias! ...que crecé yo solo, aunque nunca supe como Hoy creo poder sobrarlo con esta canción Hoy creo yo, hasta que seré mejor A ver, si son 20, si, si son como 20 Los espero allá, los que no Acabo de subir una canción que no voy a cantar ahora Porque no me traje la pista Bueno, son dos canciones A ver, ¿quién le gusta?